Ok, bueno, LookSoft. ¿Qué hacemos? Como Ivette comentó, nosotros somos una consultoría de software. Básicamente las soluciones que ofrecemos incluyen la parte de edge computing, serverless computing, artificial intelligence, machine learning y utilizamos plataformas ya sea open source o native para cloud. Tenemos tres áreas principales de negocios o tres clientes, tres áreas donde clasificamos a nuestros clientes. Una es la parte de automotriz, otra es la parte donde son clientes financieros y la otra parte incluyen empresas de retail, healthcare, hospitalidad, telcom, por mencionar algunas otras. Aquí hay algunas estadísticas acerca de nosotros. Como pueden ver, tenemos presencia en 22 países, oficinas en 42 ciudades. Somos más de 13 mil empleados. Más del 80% de nuestros colaboradores tiene más de cinco años de experiencia y el 83% cuenta con un master's o un PhD. Entonces, como pueden ver, hay presencia en la parte de América del Norte. Yo estoy desde Guadalajara, que es donde tenemos una de nuestras dos oficinas en México. La otra está en Ciudad de México. Tenemos también, recientemente se han abierto nuevas oficinas en Brasil y en Argentina. Y pueden ver que se concentra la presencia en Europa y también en la parte de APAC y en Australia. Aquí algunos de los beneficios que ofrecemos para todos los empleados de Luxo. Como pueden ver, tratamos de que estos beneficios sean competitivos de acuerdo al mercado. Si alguno de ustedes ha estado en contacto con mis compañeros de reclutamiento, pues ellos les podrán dar más información a este respecto. Aquí hay englobados también los beneficios que ofrecemos. Pueden ver la parte de reubicación, la parte de internal mobility. Voy a hablar un poco más al respecto después de esto. Tenemos también un training center. Hay una training manager, que es la persona que es responsable para el desarrollo y el entrenamiento de todos aquí en la parte de Norteamérica. Ella también está en Guadalajara. Entonces, realmente nuestros colaboradores cuentan con acceso a librerías, a cursos, ya sea propios o de proveedores externos, con el fin de seguir manejando, desarrollando sus carreras dentro de Luxo. Contamos también con ciertos deportes dentro de la compañía. Ahorita, por ejemplo, se está organizando un torneo de ajedrez. Es entre todas las ubicaciones de Luxo. Hay clases de idiomas también. Somos muy flexibles en cuanto al balance de vida y carrera. Entonces, tenemos días libres. Hay comunidades profesionales. Ustedes pueden estar en contacto con, por ejemplo, si son desarrolladores de Java, con otros desarrolladores de otras ubicaciones, o sea, agrupados en comunidades que sean específicas de Java o de ciertas tecnologías. Tenemos un programa interno de reconocimiento también. Este programa, pues, se va nutriendo con las aportaciones que hacen los empleados, digo, tanto a nivel México como a nivel por los diferentes equipos. Ahorita voy a mostrar un video con nuestras oficinas y, pues, realmente también ahorita hay personas que están ubicadas en diferentes puntos de la República. Se hacen eventos para integrarnos a todos. Entonces, a lo mejor ven un poco más ahorita de esto en el video que voy a mostrar. ¿Sí? Aquí algunos de los programas que tenemos. Esto se llama CSR. Es un programa de voluntariado. Básicamente lo que se hace es que ustedes mandan una idea y esta idea se nutre para convertirla en un proyecto. Entonces, se dan fondos para que ustedes puedan implementar este proyecto. Aquí, como pueden ver, hay dos streams. Uno es ahorita apoyar la situación humanitaria que está pasando en Ucrania y el otro es para las áreas de CRS. Entonces, los empleados, obviamente, como están implementando este proyecto, pues, toman la responsabilidad de esta implementación. ¿Sí? Puede ser desde reforestar, ayudar a un centro de cuidado de la tercera edad, ayudar a un orfanato. Diferentes iniciativas que pueden ayudar a hacer el mundo un lugar mejor. ¿Sale? Bueno, aquí, por ejemplo, ven algunos de los comités con los que contamos en México y una breve explicación de cada uno de ellos. El ingreso a estos comités está abierto para todos los empleados de Luxoft. Entonces, puede haber comités para mujeres. Hay comités, por ejemplo, para hacer actividades de apoyar a diferentes organizaciones de caridad, apoyar ciertas condiciones sociales. También, por ejemplo, ser el santo secreto de algún niño. Hay también para albergues de animales, reciclaje. Y entonces, digo, pueden ustedes ver una breve explicación de ellos. Aquí están nuestras redes sociales. Digo, algunos ejemplos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Al rato voy a mostrar como código QR. Y aquí está el video que les quiero enseñar. Estas son nuestras oficinas en Guadalajara. Estamos en La Perla. Para aquellos que conozcan, Guadalajara es donde estaba la fábrica de la Kodak, donde está ahorita el centro comercial de La Perla. Entonces, les muestro el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!